You are now live Estos problemas de conexión, ay Dios mío Bienvenidos a Desnúdame tu Alma, versión live Yo soy Gabriel Ovallí, cirujano plástico venezolano, a sus órdenes Y desde Caracas, Venezuela, mi invitado de hoy es Es demasiado divertido, es demasiado divertido Caramelo, ¿estás allí? Cuéntame Si te conectaste de nuevo, aquí voy Hola Wilker, hola Mediavilla, Jalbert, Johnny Rivas Gracias, qué bueno que les guste la presentación, a sus órdenes Alan Fernando, Laguna ¿Estará Caramelo? Lo ve, no lo veo Está recargando la caroreña con hielo, ¿será? Hola David Soares, Daniel García Oficial, Kenner ¿Cómo está todo? Armando Gascon Hola Wilmer, hola Anto Hola Montoya Es muy tarde ya, un ratito más Las preguntas íntimas Hola desde Lechería, Honchar ¿Dónde está Miami, Gucci Hill? ¿Cómo que no? Le dije que me volví a conectar ¿Será que lo llamas, Carlos? Sí, sí, ahí saboteo, ahí saboteo Caramelo, ¿estás allí? Por favor, ¿alguien le puede decir a Caramelo que debe haberle invitado a mi casa? Sí, yo creo Saludos desde Canadá, Alejandro Liconte Saludos desde Chile, Sergio Vargas Hola doctor, desde Valera Wow, Carlos Marquina Ah, va siendo de las suyas Miami, Gucci, Hilton se parece a Carlos, sí Carlos, que te recochines para acá Saludos desde Egipto Aquí en un trío divino dándome con los árabes ¿Qué tal? Caramelo, vuelve Saludos desde Perú Caramelo, niño, conéctate de petar emoción Allí me conecté con él me llamó que ya se conecta que está mal su internet que ya viene esto es demasiado cómico déjale hacer la entrevista Gemaya dice Adrián Cardoni Saludos desde Bogotá, Ronald Yalbert Jesús qué marido dice Adolfo Brito cuando vaya a tu casa que vaya sin malandro Jeomar aquí dándome con todo se pausó el video pero ya me ven bien ¿no? es que me llamó desde aquí está ya está Caramelo aquí Dios mío qué drama Saludos desde Kuwait Luis Zapata Hola Yalbert Jesús Saludos desde un pueblo con dólares llamado Panamá humildemente el internet me la hace el niño porque estoy muy molesta muy muy molesta ¿por qué estás molesta? porque el internet me la hace obis oh vay yo estaba sufriendo oh vay me di muy duro mira aquí se quieren casar contigo más de uno se quiere casar contigo niño empiecen a escribirle al privado a Caramelo por favor por favor mi sueño mi fantasía sexual lo que pienso antes de acostarme es que un hombre se me declare en una plaza en un sitio público con zamba te lo juro que muero 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 vay te lo juro que me caso si el hombre no me gusta si el hombre sea limpio me caso trabajo si el hombre es limpio tiene que saber bailar zamba entonces no y lo peor es que no sé obagi no sé estoy sola para bailar zamba rico cuéntame ¿cómo te gustan los hombres? ¿qué te llama la atención? ¿qué es lo que te hace voltear y decir papi estás rico? bueno mi amor los malandros tienen una peculiaridad que es que tú lo ves con su camisita Nike con su camisita Adidas siguen las publicidades su pantalón tipo jogger y unos zapatos yo dan unos zapatos Nike oh vay y muero dígame si el malandros tiene una gorra de animalito caigo para atrás me llaman al 911 911 caramelo está desmayada y me llevan rico para el CDI muy rico ¿te gustan muy malandros? vestidos de malandro Nike Adidas la gorra los zapatos obvio también he salido con malandritos muy costosos que salen con con Gucci Prada Chanel y yo me clavo puñaladas así degollada ajá ¿qué animalito te gusta? un animal que me guste para ver la víbora porque mientras me arrastro voy dejando veneno bueno ¿qué animal te gusta? la trompa del elefante a mí me encantan los gatos tengo dos gatas y me encantan los gatos bueno los gaticón me estorban de verdad que un gato es muy muy independiente el gato va hace pupusito le echa tierra se regresa duerme va y así esa es la vida de un gato y decir van a venir por allí mi gata escuchándote ¿tienes mascota? bueno sí tengo un perrito un pitbull que me la hace me la hace rico yo no puedo salir de ella a vos yo no puedo salir de ella a vos porque el perro me manzara ropa Caramelo has estado con alguien del FAE o del 6CPC tú ni sabes del FAE policía guardia bombero encadero mototaxi taxista guardaespalda mesonero vigilante escolta con todo me he dado con todo ¿y cuál es tu favorito? el que tiene una pistola bueno mi favorito de verdad que son los funcionarios porque esos pavos no un funcionario es una persona muy divertida el pavo quiere quedar rico contigo y se bota o va y como no tienes idea el pavo te monta cuatro servicios de a mí en la mesa pide pequeño pide pollo frito el malandro se da un funcionario de esto dígame llegaré en una high look las maricas de por mi barrio se clavan y se clavan puñaladas si te gusta tirar en las high looks no no me he dado un carro chico yo no yo me pongo me molesto cuando me montó en el carro es que no cabe tú eres altísimo estoy así no cabe o sea como vas a hacer no entro para hacer el pollito en braza la pierna me queda montada así pero después de el tequeño el pollo frito las tres botellas de anís como haces con el lavado un bote de agua mineral de cinco litros mi amor porque soy una marita muy pastelera y abajo todas las tuterías todos los minofotones todos los pedacitos de brownie todos 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 de la mano en manzalas tani me la limpio que es muy limpiecita ¿y has hecho algún pastelado? no amor no me dice Willy Wonka yo soy una mariquita divina mi amor tuve la perita pero la perita no me limpiaba yo sentía que con la perita te daban restos por ahí y no como dice mi hermanita Andra marico pero una botella de cinco litros te pasaste amor a mi me gusta que el malandro sirva un helado con mucha leche condensada y que esto no huela ni tenga sabor tiene que estar limpiecito y te ha tocado te ha tocado que vas toda emocionada porque piensas que te van a dar la tela del siglo y súper macho y resulta ser que se te voltea yo llorado y todo le digo amor dame un momento que voy al baño y pego grito ya 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 por qué pero bueno me limpio las lágrimas me retocó el maquillaje y salgo a darle su palera al malandro porque no me puedo dejar no me puedo y lo peor o valli obi obito es que cuando estoy cuando soy activo la gente muere conmigo se pegan rico conmigo así como una garrapata caramelo dónde estás caramelo vamos a verlo caramelo 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 y yo qué pasa se enamoran quieren repetir se enamoran del pedazo se enamoran totalmente del pedazo y quieren repetir no pueden ser listos carpaneros porque mueren mi amor ese color ese color debe ser bueno cuéntanos caballitos yo tengo curiosidad ajá tú eres cirujano plástico ¿no? bueno si te quieres montar las tetas yo a la orden mi vida quiero la nariz primero pero este no es el tema el cuento es has estado con un negro has perdido las rayitas con un negro que te mata más el mío es muy negro pero no es tan negro el mío es moreno no, yo vi que es rubia él es rubia no, no se pintó ahora se pintó ahora se pintó ahora pero él es moreno ah, él es morenito sí, sí, sí bueno yo me sentí europea porque yo estoy pelo y roja bueno ya te dijeron que en Europa te esperan mi amor voy para Europa si te gustan los malandros ¿cómo haces para estar con un sugar? o sea ¿cómo te gusta el sugar? ¿o el sugar solo te atrae por los sugar? no amor lo peculiar la lengua se me enreda rico por el trago lo peculiar del sugar es que me encanta cuando llegue en su camionetota con escolta y me llevo a un restaurante en las Mercedes que tengo que ir hasta con corbata que me abren la puerta del restaurante y eso es lo que me mata del sugar su cartera que yo quiera sugar domingo mor que era una cartera toma la cartera domingo mor que era un teléfono toma el teléfono domingo mor que era unos tacones toma los tacones eso es lo que me mata del sugar y muchas amigas o muchas mujeres y hombres y maricos y todo el mundo que tiene un sugar dice ay no que me da que no sé cómo puede evitar al viejo mor he estado con personas octogenarias y me doy como si estuviera con un malandro y eso es lo que enamora que el hombre se dé cuenta que tú no estás por interés ay por favor que tú no te entregas que tú no te entregas muy mal que tú estás porque te trata bien no mi amor uno está es por las tetas pero si te entregas si le demuestras amor yo cuando conozco el sugar producción por favor una oreja necesito la oreja producción me va a mostrar 50 me va a mostrar 40 cuando yo estoy con el sugar ya va para que no te me veas mucho yo agarro así amor gorda gordita por favor regálame una cartera mi cartera de diseñador hacia la puerta de mi casa una tiene que entregarse yo soy actriz yo soy comediante yo soy modelo soy cantante no mucho pero una tiene que entregarse que el viejito sepa que tú lo quieres de verdad que no quieres un millón ay por favor como te gusta el sugar generalmente son pasivos o te ha tocado sugar activos es una lucha o va allí porque siempre son pasivos casi siempre son pasivos entonces tú me ves disfrazándome con una gorrita con un tico entonces por favor producción agachame un poco el teléfono producción me está agachando el teléfono para que vean el fuerte un poquitico más bueno más suelto te vistes de hombrecito obvio obvio yo le digo amor por favor pídeme un churrasco amor quiero los últimos naves obviamente todo esto con una gorrita con una gorrita y se pone las manos así tipo maritita agarró aceton y me quitó el brillo sin las cejas sin maquillaje es horrible pero ¿cómo cuajo chico cuajo cuando estoy de varoncito yo me entiendo y hablo así todo amor uy vale qué rico muy entero ¿cuántos sugar has tenido? he tenido dos sugar daddy y lo peor es que yo me considero una persona muy libre pero los sugadores los sugadores daddy son unas personas aficiantes te quieren llamar a toda hora obviamente si el sugar no tiene pareja me encanta cuando el sugar tiene pareja porque de verdad cuando me va a entregar mi dinero yo le entrego mi cuerpo y todo queda ahí pero cuando el sugar no tiene pareja te quiero ver a dónde estás te voy a buscar trabajo te voy a buscar la universidad caramelo vamos a comer cuando me dicen comer voy voy a tomar pijama salgo en pijama pero ay te quiero ver quiero estar contigo bueno pero una una necesita dinero te vamos a hacer todavía no estoy producida todavía no tengo mi carro todavía no tengo mi apartamento todavía no tengo muchas cosas y tengo que salir a darme con el sugar tengo que ir a trabajar ahora no tienes sugar ahora andas no tengo no tengo y bueno con esta situación y el COVID y todo esto me imagino que tampoco estás saliendo a comer ni nada bueno gracias a mi Instagram bueno obviamente mi amor a mí me gustan los platos gourmet y cuando quiero comerme algo busco la receta en YouTube y lo preparo me doy con esto me doy un poquito con la cocina yo te quiero preguntar una cosita obvi o vallito mor tú eres el sugar el pavo es el sugar los dos tienen dinero cuéntame esto los dos los dos trabajamos bueno yo yo un poco más pero los dos trabajamos pero no no aquí no hay sugar aquí no hay sugar aquí hay mucho azúcar hay mucho amor ¿has tenido sugar? ¿ah? ¿has tenido sugar? yo no nunca ¿has sido el sugar de algún malandro? sí en el pasado sí ¿qué le compras? cuéntame ¿qué le compras? dime todo esto ay mi amor pero yo no puedo desnudarte mi alma aquí todavía no pero yo era regalador número uno de celulares uy cuántos celulares regalé yo antes de que llegara Carlos ay mi amor de todos los modelos entonces te voy a decir de cariño ciendita de celulares ¿ah? de cariño ¿me vas a decir? ciendita de celulares ok tiki mágico eso fue en el pasado eso fue en el pasado no fue ahora no fue ahora bueno y tú no y bueno Ovaldi tú no te imaginas la cantidad de celulares que a mí se me han perdido sí sí les pasa mucho por estar rumbeando por estar metiéndose otras cosas no no y que quiero cambiar de celular y vivo más que todo a mí me han regalado cositas la gente que está fuera del país porque aquí en Venezuela triunfan pocas son contagiadas que triunfan entonces yo yo agarro mi teléfono me sitúo en España me sitúo en Penan en Panamá en los EU y comienzo a decir que no tengo teléfono que estoy conectado desde el teléfono de mi mamá mira está te está mandando saludos el actor porno Zeus Rodríguez tú has comido allí porque él está fuera del país pero yo tengo que hacer un video porno interracial con Zeus eso tienen que eso tengo que darme así sea de gratis pero yo tengo que darme ahí igual que me gustaría agarrar a Carlitos Blanco me cuentan mis amistades que les pasivo y bueno voltearlo como una media ya obviamente con mi gorrita con mi conjuntito con mi ropita con la fuente ¿quieres con Carlos siendo tú de activo y Carlos de pasivo? sí porque creo que Carlos no no es dotado creo no pero Carlos es bello no has visto no has visto el de Carlos si todo el mundo lo ha visto caramelo tú sabes pasando de de santa de santa no lo tiene normal bueno lo que he visto en la foto normalito tú seguramente le ganas pero bueno si quieres darle la pela ¿por qué le quieres darle la pela a Carlos Blanco? ay con palabras ciertas ¿por qué le tienes ganas a Carlos Blanco? porque o sea yo muero de activo me gustan Blanco y no es nada nada que tenga que ver con el racismo ni nada sino que de activo me gustan me gustan no perdón de activo sí de activo me gustan Blanco que ese arito que esa rosita sea rosada sus nalgas en su punto muy bronceaditas me mata te lo juro que hay ¿tú siendo activo? yo de activo me gustan Blanco Blanco Yoximar de pasiva mientras más negro el hombre más muero ¿tú sabes qué color es? el boquerón no chico digo pero es que tengo todas las rayas completas todas estoy así ah bueno bueno pero si te gusta un negro bueno Carlos Blanco ahí te queda ese reto ese desafío igualmente Seúl Rodríguez para que firmen una película porno en las playas de la Guaira a ti que te encanta filmar aquí en nuestras playas ya tienes un acá está aclarando que él es macuto que él no tiene las rayas rosadas está aclarando Carlos Blanco que él no es blanco carlito blanco mi amor aquí no te me vengas los radiactivos porque no estoy este es mi desnuda este es mi alma y mi alma dice que tú eres pasivo mi alma pero para mí eres pasivo eres una muy bella porque Carlos Blanco lo es todo yo no me imagino la cantidad de sugar que debe tener Carlos Blanco no lo imagino y hasta me parece porque Carlos Blanco sabe que le lanzas un coto pedazo a la mujer a la puta y la puta le transferé esos 500 mil dólares por tele sí bueno ahí tiene un rollo con unos médicos en Puerto la Cruz en Puerto creo que la fantasía de Carlos Blanco es que yo lo coja con estos temas vamos a mostrarlo es un body a ver tu body ay niña pero de lentejuelas nada niña me podía dejar jamás estás divina si te hace falta unas teticas si me hace falta body si si me hace falta mira estoy estoy seca plana plana pero te dejarías tu pene no sé ¿qué? no sé porque a mí me gustaría hacer o sea si yo voy a hacer la payasada yo tengo que hacer la payasada como Dios manda yo tengo que llegar a una fiesta donde esté un grupo de malandros y los malandros yo tengo que pasar con la de mujer de una negra de una caballota altísima porque realmente mi peluca o mi cabello va a ser muy largo para hacer así claro pero puedes tener tus tetas tu cabello y tener tu pene abajo bueno sí 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 yo creo que sí yo creo que de transport sería activa totalmente porque los hombres mueren con eso tú no te imaginas conoces a davis conoces a davis reimer el que se cambió el color de ojos que está en méxico que ahora tiene los ojos azules está ahí conectado saludando también es un negro hola davis es davis davis amor davis davis un besote que viva méxico él es venezolano pero está en méxico bellísimo se cambió en colombia venezolano venez 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 mexicano bello tiene tiene los ojos mira que te ama ahí está que te ama hola lo amo sí sí ahí está que te ama bueno mi amor estás triunfando si no es europa si no es colombia ya sabes que en méxico también te reciben claro mira y está cocinando con kevin que también le hace cocina le puedes mandar hacer alguna receta tú que andas viendo recetas de youtube dime que has preparado en esta cuarentena que cómo te has dado con fuerza con que me has preparado o vallito o vallito a mí me dicen pizza caraca vivo preparando pizza me encanta la pizza amor yo siento que yo soy como de italia yo provengo de un negro italiano me mata la pizza la pizza el pastillo la pasta prefiero la pasta antes que el arroz que aquí se va aquí me van a odiar aquí me van a odiar mucho pero el arroz me encanta a mí también de hecho no soy muy amante del arroz sino de la paella de nada de eso si yo voy a salir a comer con alguien yo pido algo algo que no come en mi casa yo pido un churrasco yo pido sushi yo pido algo que no come en mi casa no estoy si come sushi si come sushi porque ya dije pero como pero no lo disfruto tú sabes me compocita va a tomarle las fotos y que las maricas se me clave empuñalada porque comí sushi porque dijiste que no eres muy de mariscos ¿no? muy poco de hecho me he cansado de comer camarones o baggy no te imaginas y no me gusta no me gusta lo que come la negrita es churrasco si ella ya dijo que lo que le gusta es la carne y lo que más la carne o sea que hay que llevarla a un restaurante de carne aquí el mautegril el arancué tú sabes cosas sencillitas la amazonia para que comedia sencillita me encantó un comentario caramelo es más de morcilla no amor lo peor es que la morcilla no me gusta porque es un documental en donde preparaban la morcilla y eso es pura sangre y no soy no soy vampira no soy vampira para comer sangre me gusta más mi choricito caramelo ¿tuviste relaciones con mujeres cuando niño tu primera no nunca amo a las mujeres las amo porque una mujer de verdad las mujeres mueren con nosotros los homosexuales de verdad que te dan mucho apoyo mucho amor te llenan de alegría pero nunca nunca vas de eso que yo tuve un closet tener un closet que eres gay pero tienes una novia o sea yo le intenté exar los perros a una mujer de por donde vivo pero no 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 me nací a vestarla no la tuviste la tuviste para aparentar de closet como tú dices y ya pero no tuviste nada con ella tu primer sexo fue con un hombre a qué edad aquí no paran de preguntar qué pregunta qué edad qué edad qué edad déjame acicalarme un poquito Carlos Blanco dice que te está esperando que él se desconecta pero que te espera con el sostén rico Carlos Blanco ya voy a lamentar aquí para allá Guarico yo tengo tabuconducto Guarico no sé si está en Guarico montado en su caballo o está en Valencia porque también se la pasa en Valencia pero ahora como tiene un médico de pareja en Puerto La Cruz o en Puerto Ordaja el humor está por allá esta es la vida de Carlitos Blanco mi amor para hacer estas entrevistas tiene que estar actualizada en la farándula mi amor tiene que estar en todo saber todo lo que ocurre o sea a Carlitos Blanco le gustan doctores o sea tú te puedes saber tu negro y te empatas con Carlos Blanco no 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 somos muy buenos amigos somos muy buenos amigos engáñame está Roma 31 que si te gusta comer cachapas y cochinofrito en el junquito me encanta amo la cachapa el cochinofrito lo cual es que yo no engordo para las cosas que yo me como yo no engordo ni un poquito que rico te gusta el cochino con pelo o sin pelo sin pelo no me gusta el pelo te gusta todo depilado que esté todo afeitado que no haya pelos todo yo sufro horrible si es un oso si es un oso yo le digo amor porfa yo depilo pero a mí me gusta comerme nada que tenga pelo me desagrada me dan me dan ansia no me gusta ok a qué edad la pregunta a qué edad fue tu primera vez y con quién te da un tiempo para que respires aquí bueno aquí muchas se van a clavar puñaladas y fue que mi primera relación sexual o mi primer experimento sexual con un hombre fue a los 13 años de edad estaba yo rica en Barlovento mi amor y fue uno de esos negritos de Barlovento con la troza y qué edad tenía el niño 12 era mayor era mayor tenía 17 de 17 a 19 años no recuerdo de verdad fue fue una experiencia grata o sea ahí terminé de definirme o sea yo dije chico es marico tú no vas para ningún lado es una mariquita pero años después fue que que terminé aceptar o sea o sea tu primera vez fue haciendo de pasivo tu primera vez fue haciendo de pasivo fui de pasivo no hubo una primera vez de activo anterior a esa la primera vez de activo fue hace un año con una una pasivita muy rosquita dulce bellísima bella bella la pasiva blanca como te dije un poquito más baja que yo me encantó que hubo feeling la conocí por grinder me amoso que la caramelita luego se da duro por grinder por madú por por majú por twitter la caramelita está en todo eso ya saben dónde buscarla como todo marica conocí a la mariquita por grinder me encantó una primera o sea la primera salida fue la california comimos empanadas muy buena y bueno pautamos ver tú te das así te mata todo esto cómo es a mí me gusta la empanada de dominó de carabotas con queso no 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 me gusta comer queso en la calle me gusta más mi pollo mi mechadita carne molida salchichita te gusta caramelo qué edad tienes yo tengo 20 años de edad ay eres un bebé yo te calculaba una niña una niña tu primera relación fue los 13 haciendo de pasiva y a los 19 acabas de hacer activo digamos si tienes 20 fue a los 19 hace un año saliste comiste empanadas en la california ajá qué pasó luego el el ni recuerdo el nombre del mariquito ni recuerdo el nombre del mariquito lo cierto fue que concretamos una cita para el día siguiente yo me escapé de mi trabajo porque yo trabajo a tarde yo trabajo y una marica muy independiente y todavía trabajas todavía trabajo ahorita por la cuarentena trabajo desde mi casa a través del teléfono pero trabajo todavía nos encontramos en el hotel como todo activo yo pagué el hotel un hotel de mala muerte pero me boté con la mariquita a la mariquita le compré hasta almuerzo y bueno obviamente fingiendo de varón porque o sea yo le decía a mis amigos de hecho a mi a mi estilista Clever te amo grabaron esta producción este te amo porfa grábelo graben grabando me gusta de no quiero ver ese malandro producción está rico para ver producción me dice que no te ha dado los coñazos pero ahorita te retoqué el mariquita producción retócate para verte y dejas tu Instagram porque te vas a llenar de seguidores bueno aquí está uno de mis amiguitos que con el medio vamos a presentar un poquito a la gente a la gente vende empanadas de chorizo dice la compota diva te gustan las empanadas de chorizo qué pasó con la producción quería o sea se está echando el polvo y van a salir aquí están mi amiguitos arroba soy Enrique Pena ella no pasa pena ni un poquito saludos hola Enrique Peña soy Enrique Peña sí síganlo síganlo él es uno de los de producción ¿qué da tiene? ¿qué da tiene? ¿qué da tiene? ya tengo 21 güey es mi en vivo por favor es mi en vivo ya 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 sí quítalo es tu en vivo para que se presenta él forma parte de un grupo reconocido entre maricos Las Yucas Aleje Piso 50 ¿cómo es? ¿el Instagram? Aleje Piso 50 a mí ya dijo a mí no tú Aleje Piso 50 ajá ¿y qué edad tienes? aquí la dueña de este hogar de este ton ella se estaba haciendo el cabello ella es regulada hola hola ella es reportera en un emprendimiento de arroba dulces sonrisas lm arroba dulces sonrisas lm arroba sonrisas dulces 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 este es mi equipo de trabajo esta es mi traducción vale la torta en este momento publicitario esto está siendo publicitado por y patrocinado por limpiador de cosetas más que limpia más que desinfecta más y no mancha límpialos con limpiador de cosetas más también me mata esto de esto es lo que te hablo va allí una torta de chocolate por favor no voy a y el refresco y el refresquito vamos a probar la tortita a ver da la aprobación me tienes que quieren los los instagram de los malandros que malandro les gustó está buenísimo buenísimo buen provecho y es con el chocolate como tú entonces a los 19 años hace un año mientras vas comiendo yo voy resumiendo para que puedas hablar con calma saliste con este chico blanquito blanquito te hiciste de activo y descubriste que eres buen activo y que y que pedían repetir que claro lo que pasa ya ya tragué ya digerí que pasa por ser pasivo o sea por tener una larga trayectoria de pasivo no larga pero larguita una larguita trayectoria de pasivo yo sé lo que complace a un hombre al momento de ser pasivo claro 13 a los 20 7 años 7 años yo creo que todos los maricos o todos los perdón los maricos son abaratos todos los homosexuales o todos los gays tenemos un año donde ese año estamos secas ese año no cojamos con nadie ese año no nos vamos con nadie ese año nadie nos escribe nadie está pendiente nosotros y bueno serían tipo 5 años pero de activo de verdad que yo con la marica comencé besándola besándole todo esto bajé por su cuerpito arriba la pierna bajé por todo todo su zona íntima obvio 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 me di muy duro obvio obvio producción me dice que quieren escuchar el obvio déjenme tomar un poquito la gente necesita el obvio y necesitan escuchar con permisa obvio adia 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 porfa producción adia producción me dice porfa producción maldígame un poquito maldita niño pero tú tienes esos muchachos vueltos locos a los productores los tienes locos a los dos adia adia mami tú me maldices mientras tú me criticas mami mira intacta con permisa te quiero ver haciendo este audio valli yo hice el de andrógena de que es esto vale cuando me transformé en la abeja reina no sé si viste mi morir te montaste tú solita no chico vino danny dance que es un drag fabuloso oficial danny dance que es un maquillador y es drag maravilloso y estuvo cinco horas maquillándome todo lo hizo la gente de la gala draca el vestuario el maquillaje fue una vaina la peluca de vivo no 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 fue toda una producción producción se pone a reír ser rico aquí no estoy mira intacta también quieren con permisa ya lo hiciste con permisa que lo vean tu publicación yo lo voy a hacer lo voy a hacer tengo que hacerlo a mí más torta de chocolate más refresco imagínate tú no es gordo amor es muy gordo hace un año descubriste que podías ser activo y que funcionabas bien de activo y por eso con los sugars eres activo yo lo bueno de ser versátil o baggy es que abarcas una gran cantidad de personas en la comunidad o sea le puedes caer a pasivos le puedes caer activos obviamente cuando estoy de activo o sea cuando estoy de activo siento que estoy actuando porque obviamente me tengo que comportar tengo que tener una actitud masculina muy varoncito tengo que darme pero o sea yo quiero aprovechar este en vivo díganme la hora por va que mi reina bueno porque no ahorita atrasada 9.25 9.25 como me dice producción a las 9.25 del día 26 hoy es 26 26 chacha producción con una voz como le gusta con esa producción chica no estoy bueno a la 9.26 quiero decirles que no importa como se vea físicamente la persona el homosexual el gay o sea su rol no tiene nada que ver con su apariencia física nada que ver porque yo puedo ser una maldita mujer pero yo en la cama soy el macho yo en la cama te pongo pollito en brasa te volteo como una arepa te pongo el 4 el helicóptero la vuelta el mono hago de todo soy muy muy fácil en la cama caramelo cuáles son tus proyectos cuáles son tus planes que tienes pensado que nos puedes adelantar a veces dicen que no es bueno contarlos sino dejar que el éxito hable por ti pero que nos puedes adelantar bueno ovalli mor culminando la cuarentena lo primero que voy a hacer es sacar mi cédula obviamente tengo que darme con mi cédula porque no estoy soy el documental y el pasaporte que te están pidiendo mi pasaporte muy importante mi pasaporte y me esperan con una producción en Colombia estoy muy emocionado hoy de verdad que fue un día donde no quise estresarme donde no quise molestarme donde quise darme como las grandes quise darme como la máxima que soy en donde me tomé toda la ligera porque uno de los increíbles y grandes influencers de Venezuela o venezolano David Correa murió por un video mío y entonces yo dije no estoy para molestarme mor le dije a producción mor espérame en la California me estoy sacando más reflejo me estoy reafirmando el color y voy a llegar regia voy a llegar regia así que no estoy así que si estás molesta cómete un chocolate si estás molesta date puñalada porque le voy a llegar tarde y producción estaba aquí producción se está dando puñalada porque ya sabes que estaba molesta pero bueno tenía que darme o sea caramelo surge y esto es muy importante que sepan caramelo surge cuando estoy feliz cuando estoy alegre cuando estoy izada si yo tengo un día pésimo o vaci créeme que puedo ser lo más ácido posible imagínate algo ácido que te hayas comido en tu vida eso puedo ser yo muy ácida ok ¿cómo has hecho para sobrevivir durante esta etapa del COVID? ¿cómo te has reinventado? ¿qué has hecho con este encierro? ¿y cuál es el mensaje que piensas que nos está dejando para el mundo toda esta situación? bueno de verdad que debiste decir al menos el mensaje pero bueno como yo soy una misma me tengo que mis respuesta de mis respuesta de mis gracias a Dios siempre he tenido mi ingreso mensual quincenal del banco eso siempre ha sido un ingreso que se ha mantenido ahí en mi cuenta bancaria gracias a Dios ahorita por la situación de la cuarentena el pago se ha devaluado muchísimo pero creo que esto de la cuarentena nos llamó a la reflexión de encontrarnos con nosotros mismos de dedicarle tiempo a nuestras familias que o sea lo más importante en la vida es la familia y que el mundo entero me dice que me estoy dando como nadie que el mundo entero es un tercero en tu vida primero tú primero tu éxito y luego tu familia ponen la de Miss la de Miss mientras lo buscan ¿cómo es tu relación con tu familia? ¿tu familia acepta caramelo? ¿acepta como eres? todo lo que estás haciendo ¿tienes buena relación con tus padres? claro un detalle importante que tiene Carlos es que Carlos siempre ha sido una persona muy espontánea Carlos estuvo en clases de actuación cuando era muy pequeño abandonó por el liceo Carlos siempre bailaba en el liceo Carlos siempre era la persona de hay una dramatización yo optimar un teatro yo optimar exponer yo optimar de hecho el día de mi graduación fue muy divino porque yo llegué tardísimo yo llegué tarde a mí me dieron un reconocimiento y entonces yo casi que entro tipo triunfal ¡pam! ¿les te mueras? yo usaba lentes de contacto no los he comprado porque la gente se pone divertida con esos precios muy divertida ¿de qué color? ¿de qué color? la amo la adoro la adoro muchísimo porque mi mamá siempre ha sido un pilar importante en mi vida que me ha demostrado y toda su toda su educación ha sido o sea es tu vida y tú decides lo que vas a hacer y ella o sea si voy a ser pintor ella me va a aplaudir mi obra de arte si voy a ser cantante ella va a ser la primera persona en VIP gritando mi mamá siempre me ha apoyado en todo y es por eso que trabajo fuerte y me estreso y me las lágrimas ¿vives con ella? ¿vives con ella? ¿vivo con ella? sí ¿vas a poner algún audio de alguna música? ¿está lista producción? voy al Miss ¿tengo que ganar el Miss claro que sí te voy a hacer una pregunta de Miss ya que viene el Miss Venezuela y van a nombrar las candidatas al Miss Tierra ¿te gustaría estar en el Miss Tierra o en el Miss Venezuela? en el Miss Venezuela obvio yo sé que los artistas se tienen que dar a conocer en todos los lugares pero uno tiene siempre que apostar a lo grande yo no hago nada ganando en Miss Tierra mi amor un coñazo de tierra no amor tengo que darme como las grandes quiero en mi Venezuela quiero que a que mi peso quede en las tetas mi Venezuela dos mil en algún momento dos mil algo pero yo tengo que ganar en Miss Venezuela en mi club tengo que ir a Colombia tengo que tumbar tengo que ir a Valencia tengo que arrastrar yo tengo que tener y por tu amor a Barlovento y a tu primer amor serías mi Miranda mi loco creer gracias a mi mamá a mi papá a todo el equipo de producción yo tengo que armar esa tramo ya divino bueno bueno ve haciéndolo porque ya viene mi Venezuela y la pregunta sería ¿eres de la que les gusta pedir perdón o pedir permiso? chacha te viste no te dejaste no te dejaste siento que es muy importante pedir permiso y perdón pedir permiso al momento de estar en un grupo de personas porque muestras educación y pedir perdón porque ninguna persona es perfecta y todos cometemos errores porque somos humanos y es de humanos errar aplaudo corona 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 muy bien muy bien dijeron que era una pregunta muy difícil que ibas a decir que era una pregunta muy difícil pero es una pregunta clásica en Venezuela ay te me olvidó perdón buenas noches poliedro de caracas eso es muy importante ya perdí tengo que recupérame en desfilé en traje de gala producción traje de gala porfa recupérate bueno el zar de la belleza que es muy amigo yo le voy a decir para que te vea para que te dé este las recomendaciones que él sabe para no me la hagas no no me digas que que mi hermanita la osmer Sousa es amiguita tuya que me dé la aprobación que me diga si soy bella que me lo diga un mail porfa si estás viendo esto dime si soy bella o si necesito algunos retos porfa necesito porque me voy a focar si están diciendo que te pareces a la Sousa a la a la actual Miss Universo claro yo gané el Miss Universo claro están de moda Miss Universo 2019 don Sibini Exactamente te pareces mucho y tu color por supuesto es el color que está de moda o sea estarían bien equivocados en Miss Venezuela si no coronan una negra obvio y lo peor es que cuentan las malas lenguas tú sabes las liguelulas las liguelulas del chisme que a mi hermana a tu hermana la osmer Sousa no le gusta o o no es verdad no lo voy a decir yo no lo voy a decir yo porque no quiero ganarme a un Mel de enemiga porque es muy poderosa y no estoy a un Mel te amo Mori Mori te amo pero es verdad no le gustan de tu color es cierto pero bueno si ese es el color que está de moda y ese es el color que tumba todo todos hemos muerto por un negrito por una negrita yo amo yo en lo personal muero por una gente de mi tono o más oscura porque he tenido novios más oscuros ay dios mío proyectos de irte afuera que veo que hay muchas propuestas aquí la principal es Colombia Colombia quiero ir a Colombia hacer lo que tenga que hacer por mi pasión por 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 recaudar en los dos mil tres mil cuánto es para la la entrada para España dos mil dólares dos bueno tres mil dólares para ir a España porque mi sueño es España mi sueño es casarme con el hombre que sea con el sugar con el malandro mi sueño es casarme y Colombia va a ser la plataforma para irme hacia allá tu proyecto es ir a Colombia y que eso sirva de base para irte a España y casarte claro para recaudar el pasaje y entrar a España mi sueño es España mi meta es España yo quiero tomarme la foto en París quiero quiero tomar vino quiero quiero darme en Europa como las grandes lo necesito ay bueno te deseo todo el éxito del mundo Caramelo esto ha sido un placer tenerte se quedó pegado amén amén se quedó pegado no volvió volvió gracias por estar conmigo en este live ha sido un placer se te picó en dos segmentos estuvimos más de una hora pero me complace haber estado contigo ha sido un placer tenerte te deseo todo el éxito del mundo que sigas brillando siendo tú siendo tan espontáneo y bueno tu mensaje final para todos tus seguidores bueno amor producción va a tomar un captura déjame por favor producción agarrame el alto y se ve listo ya tomé el captura y bueno el mensaje que le dejo a las 334 personas que están conectadas en este live que han sido muchísimas que no importa lo duro que sea el camino lo importante es trabajar caminar con pasos cortos pero firmes que tienes que luchar por lo que te hace feliz por lo que te hace feliz que tienes que darte que tienes que buscar tu felicidad o sea tú eres tú primero tú segundo tú tercero tú tu felicidad que nada es imposible que tenemos que darnos que trabajemos por los sueños por nuestros sueños que nos te da un recuerdo que si te invitaron a la playa vete a la playa que si el malandro te dice para ir a un hotel ve a un hotel que fuera ha sido si o sea no la vida es de recuerdo hay que vivirla hay que darse transmisión para ustedes Caramelo Lobe con vosotros gracias ay la seta gracias a todos por conectarse conmigo con Caramelo Lobe ha sido un placer desnudar tu alma mañana es jueves de quemazón el viernes Valentina Figuera a nuestra Miss otra Miss tenemos hoy a Miss Universo y el viernes tenemos a la Miss Grand y el sábado tenemos a Bagabán Vásquez y el domingo a La Parchita un personaje una drag divina de toda yo vi yo vi un cortito por ahí de La Parchita divina muy bella feliz noche los quiero a todos gracias Caramelo un beso de verdad que gracias por tu oportunidad amor y espero que esto se repita un besote enorme amén saludos a tus productores a la chica de las tortas y que tengan feliz noche porfa producción todos asómense para despedirnos la foto porfa tú 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 carlos 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 no no me oye voy yo tomo la foto ven chica niña voy voy ya la tomé mil gracias ha sido un placer tenerles feliz noche un besote me despido Venezuela chao 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 chao